Muy bien. Vámonos a Sefer de Barim entonces, capítulo 11, hoy iniciamos el Shabbat, posterior a Shmini Atzeret, por cierto, Shmini Atzeret, mi hijo cumple años, él nació el 23, también del mes séptimo, que en aquel año, 2008, coincidió con octubre 23, ahorita está movido, pero coincidió, así que, gracias al Eterno por la vida de mi hijo, un año más. Justo hoy, Shmini Atzeret, estábamos ahí con mi esposa, recibiendo a este pequeñito, que miren cuánto creció ya. Muy bien, cierra Shmini Atzeret y entramos al siguiente Shabbat, posterior. Bueno, que hemos estado viendo a través de la Escritura, un tono que es repetitivo en los últimos días de la vida de Moisés, y aunque ya tenía 120 años, el hombre estaba listo para entrar a la Torah, ya sabemos, ¿verdad?, que está desimpedido, pero él no deja de ser puntual al pueblo de Israel respecto a la obediencia, respecto a la dedicación, respecto a no dejar al Creador y siempre ir adelante. Siempre ir adelante. En el capítulo 11, en el capítulo 11, agrega Moisés, respecto a todo lo que viene diciendo, y va a seguir diciendo, además, más adelante, dice en el capítulo 11, Verso 1, Amarás, pues al Eterno, tu Poderoso, y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos, y sus mandamientos, cuando te acuerdes. Así dice, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Y comprendan hoy, porque no hablo con vuestros hijos, que no han sabido, ni visto el castigo del Eterno, vuestro Elohim, su grandeza, su mano poderosa, y su brazo extendido. Y sus señales, y sus obras, que hizo en medio de Egipto, a Faraón, rey de Egipto, y a toda su tierra. Y lo que hizo el ejército de Egipto, sus caballos, y a sus carros, como precipitó las aguas del mar rojo sobre ellos, cuando venían tras vosotros, y el Eterno los destruyó hasta hoy. Y lo que ha hecho con vosotros, en el desierto, hasta que habéis llegado a este lugar. Otra vez, una escena de Sukkot. Bueno, les dice Moisés, no pueden olvidar esto. Es algo, hay cosas que nunca se olvidan. Incluso a veces hay cosas malas que nunca se olvidan, que están ahí. ¿Verdad? En la mente, déjenme apagar esto, porque ya de por sí. Este no tiene nada ahí. Y hay cosas que no se olvidan. Yo he mencionado de pronto un salmo, en donde dice salmo para recordar, le ponen el título. Y habla de cosas tristes, habla de caídas, habla de cosas de dificultades. Y es que olvidar no es darle dilit, y ya me quedo como con amnesia de no saber nada. No, ahí están las memorias. Olvidar es, por supuesto, cuando uno ya quita sentimientos sobre un recuerdo, pero el recuerdo siempre está ahí. Y Moisés les dice justamente eso, ahí está el recuerdo. No se olviden, ustedes incluso, dice, ustedes vieron el castigo que el Todopoderoso hizo delante de Egipto. Los milagros, las plagas, ustedes recordarán, ¿verdad? Todo lo que el pueblo israelí vio. Y aunque ellos eran la generación siguiente, menores de 20 años, ellos los recordaban, ¿cierto? La mañana también hablábamos de esto, y es la generación que lo vio. A lo mejor a los más pequeños no se acordaban. Cuando vemos a los chiquitos, decimos, bueno, a lo mejor de 8 años, 9 años, 10 años, a lo mejor difícilmente lo recordaría, ¿no? Pero una buena parte, si lo recordó, lo vio. Vio todos esos milagros, y entonces tenían, porque, un motivo para recordarlo. Y lo que ha hecho, dice, con vosotros en el desierto, hasta que habéis llegado a este lugar. ¿Qué dice? Y lo que hizo con Datán y Abiram, hijos de Eliab, hijos de Reuben, como abrió su boca a la tierra, y los tragó con sus familias, sus tiendas, y todo su ganado en medio de todo Israel. Mas vuestros ojos han visto todas las grandezas, todas las grandes obras que el Eterno ha hecho. Y aquí les trae el recuerdo, la remembranza de lo que pasó con Korach, ¿verdad? Y el séquito que hizo con los reubenitas que se le integraron a esa rebeldía. Y que también se abrió la tierra, dice, y entonces vino este juicio, ¿no? Una cosa tremenda. Y hemos hablado de eso también, hemos hablado también en sentido alegórico. que es cuando se abre la tierra. Porque somos hechos de la tierra. La gente, las personas, somos tierra finalmente. Y personas también pueden ser absorbidas por esta naturaleza terrenal. Verso 8. Guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy para que seáis fortalecidos y entres y poseas la tierra a la cual pasas para tomarla. Y para que os sean prolongados los días sobre la tierra de la cual juró el Eterno a vuestros padres que había de darla a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. Y aquí dice, para que os sean prolongados. El contexto, por supuesto, de esto es que el padre iba a cumplir la promesa a Abraham y a Jacob de que iban a recibir la tierra por herencia. Pero también está anticipando o está enmarcando que esto era una promesa y que esto era algo que venía del Creador y que ellos tenían que conservar. Ellos tenían que conservar. ¿Qué significa esto? Dice, pero si no obedeces, ¿qué dice? La tierra te va a expulsar. ¿Verdad? Así dice, te va a expulsar. Te va a vomitar. Hay unas partes donde dice que la Escritura, la Escritura dice que si el pueblo de Israel cayera en todas esas transgresiones, que venieran todos esos pecados, de los cuales se les dijo, no andarás en esos caminos, dice, la tierra te va a vomitar, te va a expulsar. Qué interesante porque lo mismo pasa con todos nosotros. ¿Verdad? No hay garantía de que podamos, ya saben, la teología, ¿verdad? Cuando traen esas cosas de de que el calvinismo sobre todo, ¿no? Un día tocamos el tema, ¿verdad? El calvinismo. La preestinación. Eso no es. ¿Está dictaminado o no está dictaminado? Y entra un debate ahí sobre esto, ¿no? Ni siquiera el pueblo de Israel tenía todo ganado. Ni siquiera el pueblo de Israel. Cuando entendemos el plan del Creador, es que unos se salven y que otros se pierdan, dice que quiere que Él todos se salven. Es más, Él ha dado la salvación a todos. Incluso a los más paganos. Que la retengan, que la tomen y que la retengan, es asunto de cada quien. Que la desprecien, bueno, vendrá el juicio, ¿no? Porque ni siquiera el pueblo de Israel, ni siquiera, porque el Eterno, y esto lo dice Shaul de Tarso también, ¿verdad? Dice que en el capítulo 11, cuando habla de quién es Israel, dice, ni siquiera los descendientes son Israel. ¿Por qué hay solamente un Israel? Aquellos que vencen por medio del Mesías. En fin, el punto aquí es de que cuando habla de la promesa, cuando habla de la tierra, le está diciendo para que tus días sean prolongados. Para que permanezcas en esa tierra todos tus días. Todos los días de tu vida. ¿Verdad? Pero, ¿qué pasa con el pueblo de Israel? Porque de entrada vemos dentro del tiempo y el espacio profético un tiempo para Israel en donde entran a la tierra y permanecen ahí hasta que llega al colmo y tienen que abandonarla, tienen que dejar ese lugar. Sin embargo, después el Creador para cumplir su promesa por supuesto hace como un una purificación dice dicen los profetas ¿Verdad? Y los iba a pasar como por el embudo ¿Verdad? ¿Cómo le llaman? Para no no confundir a los hermanos que no conocen lo que le llamamos aquí embudo. ¿Si es igual? Ok. Salvadoreños ¿También? Ok. Un cono. Un sedazo también es mejor un sedazo es como cuando van a ¿Cómo se llama cuando van a tomar la arena más fina? Agarran el Cerní ¿Pero cómo se llama ese? A mí se me fue el nombre allá lo usamos mucho en Guerrero La criba Allá le llamamos en Guerrero la criba Es un marco de madera con una malla de cierto espacio Sarandear dicen allá Ok. Cuando se ocupaba arena fina dependiendo para hacer por ejemplo un revocado que le llaman así fino pues arena muy fina entonces agarraban con la criba y a separarla Es lo mismo Vamos lo que quiero decir es eso el Todopoderoso estaba purificando al pueblo a fin de que extrajera un remanente y ese remanente sabemos es el que hace regresar pero después otra vez el mismo caminar Lo que está diciendo aquí para que tus días sean prolongados estaba hablando de la tierra sobre la tierra de que estaba hablando de la permanencia en la tierra prometida por supuesto sin embargo sabemos también que esto tenía un límite ¿verdad? un límite y esto lo vemos por supuesto en la historia de Israel llega un momento en donde el Todopoderoso le dice a Judá le dice aún con todo lo que hizo el rey Josías y hizo todas las reformas y quiso volver otra vez los malos caminos de Israel a los caminos del Eterno llegó un momento donde dijo ni siquiera Jerusalén va a ser perdonada ¿por qué? porque habían transgredido pues la Torah ahora el punto aquí es para nosotros esto que significa que nos llama a nosotros aquí o cual es la aplicación espiritual para nosotros ¿cuál es la prolongación de nuestros días para nosotros? porque terrenalmente todos tenemos un fin todos tenemos un límite pero el Creador ha dado una prolongación de días de hecho como les mencionaba la tradición judía por ejemplo en el octavo de convocación dicen que el ocho es una prolongación de la fiesta de la alegría ¿verdad? después de siete un octavo para cerrar con broche de oro día de la alegría día de la gran salvación y vienen todos estos conceptos y nosotros entendemos también que el ocho es después del plan del todopoderoso ampliar nuestros días dar largura a nuestros días ¿cómo va a venir esa largura a nuestros días? si nuestros días son cortos si nuestros años por muchos que sean ¿cuántos podrían ser? hoy es muy difícil llegar a cien ¿verdad? supongamos que hay personas que llegan hasta ciento veinte ¿no? se acaban los días pero el el beneficio que esperamos en el Creador es que nuestros días sean prolongados en la eternidad ¿verdad? el octavo de convocación habla de eso pasar en la transformación a la siguiente etapa pero quien no ha vivido conforme al Creador según sus mandamientos y según lo que él exige ya lo leímos en el capítulo diez del doce en adelante simplemente sus días van a ser acortados es decir solamente van a ser los días terrenales y no celestiales y eso lo vemos en las palabras de Yeshua en varias ocasiones cuando él está explicando la dificultad para el hombre por ser transgresor de obedecer y dificultad para el hombre porque dice la Escritura que para el Creador nada es imposible pero el hombre se lo hace difícil y se lo hace imposible ya sabemos allá afuera en el mundo todos los pretextos que ponen cuando les hablan de mandamientos cuando les hablan de mandamientos surgen muchos pretextos pero bueno al pueblo de Israel se le dijo justamente esto acuérdate del Creador él te da la fuerza dice anda en tus mandamientos para que seas fortalecido poseas la tierra y además tus días en ella sean prolongados el pueblo judío por ejemplo hablando de la tribu del sur en un momento dado llegaron a pensar que nada de eso les iba a ocurrir estaban muy seguros en la ciudad amurallada murallas muy altas impenetrables en aquella época no había forma de destruirlas ni siquiera existía todavía la catapulta esa pena se estaba desarrollando no había forma de destruirlas ni siquiera bueno vamos tuvo que tuvo que ser algo que el eterno mismo le mostró a los babilonios verdad como penetrar en la ciudad como penetrarla porque era una ciudad impenetrable la ciudad de Jerusalén 700 años antes de Yeshua era impenetrable pero eso no quiere decir que algo humano imposible para otro humano detenga la sentencia del creador verdad y eso era pues el juicio que iba a venir sobre sobre Jerusalén en aquella época cuando Daniel fue llevado al exilio los días fueron acortados para el pueblo de Israel por supuesto como lo hemos estudiado ya antes y se les acabó el tiempo en la tierra además también dice la misma Torah porque no guardaron sus días de reposo del año ¿cuál? del año Shemitah ¿verdad? del año que tenían que cesar después de 6 años de trabajo dice la escritura que el eterno se los contó dice ya me debes 70 años 70 años que te los voy a cobrar le dijo y bueno dice más adelante todavía para que sean prolongados los días sobre la tierra de la cual el eterno juró a vuestros padres que había de darla a ellos y a su descendencia tierra que fluye leche y miel la tierra a la cual entrarás para tomarla no es como la tierra de Egipto de donde habéis salido donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza la tierra la cual poseáis apasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas que bebe las aguas de la lluvia del cielo tierra de la cual el eterno tu poderoso cuida siempre están sobre ellos los ojos del eterno tu poderoso desde el principio del año hasta el fin desde el principio del año hasta el fin si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy amando al eterno vuestro lojim y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo la temprana y la tardía y recogerás tu grano tu vino y tu aceite daré también hierba en tu campo para tu ganado y comerás y saciarás guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos y se encienda el furor del eterno sobre vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia ni la tierra de su fruto y perezca pronto de la buena tierra y perezcáis pronto de la buena tierra que os da el eterno ahí está y esos eran juicios ¿verdad? juicios que en la medida que el pueblo de Israel iba pecando de esa medida se iba acumulando el juicio para el pueblo de Israel hasta que se cerró dice el cielo y uno de esos pasajes que vemos en la vida del profeta Elías ¿se acuerdan? que él es el que va y sentencia al pueblo de Israel y les dice no va a llover más y no llovió y estaban sufriendo y es que estaban en pecado y eso era algo que el padre había también dicho ya con anticipación 18 por tanto dice pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma y las ataréis como señal en vuestra mano y serán como frontales en vuestros ojos y aquí viene otro pedacito del que se conoce como el Shema ¿verdad? dice pondrás estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma y las vas a atar como una señal en vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos ¿y qué significa eso? dijimos ajá ponerlo en el pensamiento ¿verdad? en el corazón dice la escritura que el problema nunca fue la Torah en realidad sino que fue el corazón del ser humano nosotros mismos y hasta el día de hoy el ser humano así actúa ¿verdad? dice la profecía que era necesario darle al ser humano un corazón de carne porque tenía un corazón de piedra dice en donde no se podían escribir las palabras del creador y era necesario ablandarlo para poder escribirlas cuando era piedra necesitaban cincelarlos lo que pasó con las primeras piedras que tuvieron que romper pero cuando fue entregado un corazón de carne como dice jeremías 31 31 en adelante la promesa era escribiré mis leyes y mis mandamientos en tu mente y en tu corazón dice pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma y las vas a atar como señal en tu mano y serán por frontales entre vuestros ojos ya dijimos que dentro del judaísmo empezaron por supuesto los los intérpretes en el ravenismo a hablar de los tefilines las filacterias tefilín en la frente tefilín en la mano y hacer alusión a que están los mandamientos ahí pero ya hablamos también que si fuese algo literal necesariamente pues imagínense cuántas cosas literales en ese sentido habría que hacer si consideras el prepucio de tu corazón no habla de una cirugía de corazón sino habla de dice una traducción que leímos dice quitarás lo pagano de tu vida así dice una traducción quitarás lo pagano de tu vida lo mundano lo desobediente eso es entonces atarla en vuestra mano dijimos que significa la voluntad las manos significan la voluntad es decir estarán en tu voluntad los mandamientos hace rato que nuestro hermano Antonio García nos compartía esa parte de su vida en donde nos contaba eso del ahorro ese que pueden hacer mientras trabajan y luego cuando están sin trabajo y que la gente puede hacer trampa y puede decir pues no tengo trabajo entonces el gobierno ahí les dan su cheque cada mes y si están trabajando hay gente que hace eso eso y un montón de trampas más eso lo que quiere decir es esto que tu voluntad no sea que trastornada cambiada sino que la Torah mueva tu voluntad si la Torah dice no mentirás pues como dice el hermano como dice si yo hago esto voy a mentir pero la gente está acostumbrada a eso ya hasta tienen la conciencia cauterizada como dice la escritura y para ellos es mientras tenga un beneficio mejor ellos dicen pues yo no reporto que estoy trabajando o que estoy trabajando y gano mi dinero pero al gobierno le digo no tengo trabajo aunque si estoy buscando trabajo bueno te vamos a dar tu cheque algunos dicen es una mentira piadosa han escuchado una mentirita piadosa es decir trae un bien es mentira pero trae un bien entonces como va a ser un bien si viene una mentira entonces hemos hablado esta voluntad está todo el tiempo rodeándonos como como actuamos si nos analizamos en nuestras vidas se van a dar cuenta que estamos por supuesto todo el tiempo rodeados de decisiones si o no todo el tiempo son decisiones desde que despertamos decisiones todo el tiempo son decisiones y aquí está la gran diferencia las atarás en tu mano quiere decir en tu voluntad para que tus decisiones estén dirigidas por la instrucción si no están dirigidas por la instrucción alguien más las va a dirigir algo más los va a dirigir quien lo va a dirigir lo puede dirigir la religión lo puede dirigir la filosofía lo puede dirigir los propios pensamientos aunque el creador dice que nuestros pensamientos no son sus pensamientos por frontales en vuestros ojos hemos hablado de esto que hoy día se habla en la medicina y el judaísmo sabía de esto cuando habla de en medio de tus ojos la parte aquí es esta el judaísmo se pone el tefilín acá se cree que regularmente se lo ponían enfrente pero está diciendo estarán en donde en esa parte interna del coco de todo nuestro de todo lo que tenemos aquí adentro dicen hay una hay un órgano interno que está todo el tiempo consciente incluso cuando estás durmiendo está consciente está trabajando que interesante cuando el creador dice los vas a poner ahí enfrente de tus ojos hay algo adentro que está en todos los hemisferios cruzando mero en el centro de este hueco de esta cabeza adentro ahí tiene que estar la instrucción fíjense nada más como es el creador como él nos conoce él nos creó por supuesto es como cuando agarramos un durazno pues no vemos la semilla hasta que nos comemos el durazno pero dentro de ese durazno que hay dentro de esa semilla que hay el huesito se abre y está una almendra y dentro de la almendra que hay bueno esa es del esa es del como se llama del de la almendra cada semilla no es solamente una semilla no es ah mira una bolita ya trae un paquete de información que va a transferir en la medida que está en contacto con todo lo que se le ordenó hacer cierto si la agarran y la meten en la tierra y le echan agua entonces empieza una desenvoltura de información y empieza a trabajar y pum se abre y sale en la plantita sale apenas y empieza ahí es lo que hacen los niños cuando salen en la primaria y lo primero que les hace sobre el frijolito ya saben ahí sale el frijolito trae un paquete de información genética que quiere decir que el padre sabe también lo que está adentro como si esto fuera una semilla pero la diferencia es que va a pasar con esa información como es que esa información va a resultar en este cuerpo los programadores cuando hacen las verdad esas cosas esos equipos y está todo el hardware y le dan órdenes en lenguaje máquina para que empiece a trabajar y empiece a jalar los programas y empiece a hacer todas esas cosas por supuesto que siguen órdenes siguen órdenes para es decir ya traen una información ahí que tienen que desarrollar y tienen que ejecutar para que estén listos para los siguientes comandos le llaman pero si un equipo le ponen electricidad y está formateado no tiene sistema operativo no tiene el BIOS que le llaman pues no hace nada la pantalla se prende pero no hay nada de información así funcionamos también nosotros esto que está diciendo aquí el eterno por medio de Moisés al pueblo de Israel es lo que realmente enseña a la humanidad para decirnos que no podemos nosotros solos que necesitamos poner definitivamente con la ayuda del Todopoderoso su información o más bien su voluntad para que nuestro sistema interno obedezca la voluntad del Padre esto es lo que se conoce verdad es porque al principio el pueblo de Israel recibió todo esto y ahí estaba estaba en la Torah y lo escuchaban pero no lo podían grabar eso es lo que se conoce como el el como se puede decir la ausencia pues del Roja Codesh y la presencia santa en aquella época sin ello ellos tenían que esforzarse y tenían que poner todo eso todo eso ahí es como la es como la memoria esta volátil verdad en las computadoras se va la energía se apaga la apagan y desaparece ya no hay tiene que volver a aprender y arrancar a jalarla del disco y está otra vez volando pero la apaga la electricidad y no existe nada somos vamos llegamos a ser como computadoras sin electricidad y cuando el creador envía su presencia divina es eso que nos hace vivificarnos revivirnos porque estábamos muertos y eso es lo que está diciendo vas a poner vas a hacer que la Torah modifique tu voluntad y vas a hacer que la Torah esté en el centro de todos tus pensamientos aun cuando estés dormido ¿cómo es eso de que aun cuando estés dormido ¿cómo es eso? ahí es donde somos realmente lo que somos ¿verdad? pensando trabajando la mente y como logramos desde adentro expresarnos hasta afuera bueno además de esto agrega como también lo vimos en el famoso Shema y enseñarás estas cosas a vuestros hijos hablando de ellas cuando te sientes en tu casa cuando andes por el camino cuando te acuestes y cuando te levantes y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas otra vez lo que leímos antes las enseñarás a tus hijos fíjense que ellos los hijos realmente lo que vemos y siempre ocurre es los hijos nos ven a nosotros lo que hagamos ellos lo están repitiendo si los enseñamos ellos lo aprenden y lo empiezan como contaba Mauren hace rato los niños les encanta Sukkot cuando viene Sukkot y la Sukká y todo los niños están felices y no conocen otra cosa más que eso imagínense nada más que solamente conocieran viene la cita santa significa esto hacemos esto se ha ordenado esto esto es lo que significa tal cosa así cada una de ellas cada una de ellas imagínense cómo van a crecer entendiendo no solamente las citas porque las citas literalmente son tiempos de servicio mandamientos pero conocer además el misterio profético la profundidad todo eso entonces les da un panorama muy diferente de la escritura no solamente es literal no solamente es leída sino comprendida las enseñarás a tus hijos hablando de ellas cuando te sientes en tu casa cuando andes por el camino cuando te acuestas y cuando te levantes y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas otra vez en los postes de tus casas al mesusot ¿verdad? cuando en hebreo dice los dinteles y en las puertas ¿qué significa otra vez? ¿se acuerdan lo que dijimos de eso? tu entrar y tu salir cuando salgas cuando entres cuando cruces ese lugar quiere decir no te vas a olvidar de estos mandamientos porque igual el ser humano puede colgarlos y puede poner ahí hasta una meguilá ¿verdad? casher ¿verdad? y todo pero ¿de qué sirve si uno se se como se dice se desentiende del creador en cambio que estén ahí y entendiendo eso en nuestro salida en nuestro entrar tiene otro significado lo importante es eso que en el momento de cruzar el portal de nuestra casa hacia afuera los mandamientos estén siempre ahí siempre en nuestra mente y nuestro corazón ¿verdad? en los dinteles y en las puertas quiere decir voy a salir pero no me voy a olvidar de los mandamientos veintiuno para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos otra vez sobre la tierra que el eterno juró a vuestros padres que les había de dar como los días de los cielos sobre la tierra fíjense nada más interesantemente el pueblo de Israel con todos los altibajos con todas y las cosas que la escritura misma nos cuenta de su proceder aún así se le prolongaron sus años en la tierra ¿cuánto tiempo? mil trescientos años desde que salieron de Egipto ¿verdad? y entraron a la tierra prometida vienen todo todo ese tiempo de hecho un poquito más bueno dependiendo la cronología ¿no? o cuál interpretación mil trescientos años claro hubo un exilio y después regresaron pero todo ese tiempo básicamente estuvieron en la tierra y eso que hubo muchas transgresiones ahora imagínense que no las hubiera habido si hubiera sido un pueblo obediente si habláramos en teoría estarían ahí desde entonces sin que nada los moviera pero también tiene el eterno planes y nos estaba mostrando algo también sobre eso que no es la tierra ya hemos hablado de Sukkot y no es la tierra necesariamente ni el lugar y menos para afanarnos hoy sobre una tierra como un día lo hicimos ¿verdad? sobre una tierra física y hay que irnos y estaba en aquella época Enrique Horsstrasse ¿verdad? en aquella época que hasta al ejército de aquel lugar nos queríamos meter y agarrar las escopetas y matar los árabes para conquistar la tierra es una locura esta tierra es la que tenemos que conquistar sujetarla para poder heredar y que se puedan prolongar nuestros días de vida después dice porque si guardarais cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumplas y así amas al Eterno vuestro Elohim andando en todos sus caminos y siguiéndolo a él el Eterno también echará adelante de vosotros a todas las naciones y disposeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros cuidadosamente como dicen sus versiones no sé si hay otra versión diferente diligentemente pero en el 22 dice porque si guardas cuidadosamente diligentemente y guardad guardais que es cuidadosamente a detalle con mucho esmero meticulosamente tratando de ver cada detalle para que no con dedicación para que no falte algo aquí es donde entendemos de pronto la aflicción un poco de aquella generación posterior a Esdras que dijeron no más exilios no más castigos no más nada y quisieron ser muy estrictos y dijeron cuidadosamente y vamos a agarrar cada parte y vamos a pero eso cuidadosamente se volvió una cosa este exageradamente prolongada y amplificada y se fueron al otro extremo cuidadosamente simplemente es con diligencia ¿verdad? de forma este íntegra por eso él dice no añadiréis ni restaréis a esto que te he dado sino simplemente cúmplelo hay un dicho en el derecho que nos dice que demasiado derecho provoca injusticia y uno como estudiante dice pues si es derecho como va a provocar injusticia suponiendo que tenemos que cobrar un pagaré y por cada punto que se tiene que cobrar es legal pero si tomas todos esos ya se vuelve injusticia porque es imposible de pagar o sea si le invienes interés interés y del otro mes y del que sigue y que si ya se pasó por un segundo del mes que siente ya se vuelve una injusticia y es más o menos parecido a lo que nos quiere decir aquí la la ¿verdad? Ahí está se vuelve algo este como un como le llaman una carambola ¿verdad? y va causando ajá y ya la usura ¿verdad? interés sobre interés y si llega un momento donde ya no se puede no hay forma de salir de esto entonces lo que dice aquí es efectivamente eso no ampliarlo no dificultarlo lo que él ya ha dado eso es lo que el hombre puede hacer bueno cuidadosamente andando sus caminos y siguiéndolo a él dice el eterno también echará adelante de vosotros todas esas naciones y después seréis naciones grandes y más poderosas que vosotros también ya mencionamos eso en la historia por supuesto es muy claro tuvieron su época tuvieron su temporada pero para nosotros el la la enseñanza la aplicación espiritual es también y eso es algo que de pronto hemos comentado o de pronto hermanos me preguntan y más cuando entran los temas de algunos movimientos de ambientes carismáticos y cosas de esas que necesitan ser liberados y que no sé porque están atormentados y muchas cosas de estas y necesitan que la gente les ayude a salir de situaciones difíciles pero la escritura dice tan sencillo como esto bueno por ejemplo hay un texto donde dice sobre el enemigo dice resistirlo y él huirá resistirlo es como resistir es porque eso tiene un contexto y tiene que ver con esto fíjense lo que dice otra vez si tú cuidas dice si guardas cuidadosamente los mandamientos que os prescribo y los cumples amando al eterno y en dando sus caminos y siguiéndolo a él él va a hacer que las naciones sean echadas fuera él va a echar fuera tomamos esa esa ese cumplimiento con una analogía y lo traemos a nuestra vida y a lo que voy es hay mucha gente con conflictos con trastornos con problemas con esto con lo otro que me persigue que no sé qué muchos problemas que caen y que vuelven a caer y que no sé qué ¿por qué? simplemente porque no hacen uso de este recurso es decir en la medida que el mandamiento se va cumpliendo se van exterminando ¿qué? todos esos problemas ¿sí? eso es lo que está diciendo es decir si el pueblo de Israel iba a andar en los mandamientos iba a andar cumpliendo automáticamente las naciones las iba a sacar el creador si nosotros andamos diligentemente observando nos vamos a evitar pues básicamente muchos problemas otra y más clara de entender sería esta si alguien con tantos problemas hace teshuva ¿qué es lo que pasa? se van a revertir todos esos conflictos y va a empezar a encontrar el shalom ¿verdad? respecto de hablar la ventana les anlatan los contratos de puertas de puertas de puertas de puertas y y salidas y no ni ni Está la puerta. Sí, de hecho, para eso es lo que dice esta parte cuando dice estarán en medio de tus ojos. Porque, por un lado, ciertamente oímos, vemos y hablamos. Pero entonces todos estaríamos pecando todo el tiempo. ¿Cierto? En realidad, esas puertas siempre van a estar. Más bien el asunto es, cuando esta puerta hace que la parte de hasta adentro, entonces, dé, como dice la escritura, y Shaul de Tarso lo dice, no mal lo recuerdo, dice, dé a luz al pecado. Porque esas puertas siempre van a estar. Pero más bien, ¿qué es lo que va a pasar después de que se ve algo? Si va a concebir adentro algo. Entonces, más bien es más allá que la puerta. Es más allá. Uno puede ver algo, pero simplemente no puede impactar en nuestra mente. Y la mente que ya tiene el mandamiento, entonces, lo evita. El oído igual. Oyes, te separas. Estás impulsado a hablar, desde acá adentro te detienes. Entonces, más bien, por eso es en la mente y el corazón. Este es más allá de estas puertas. Porque si no, en todo caso, pues todos a taparnos los oídos y a cerrar los ojos y a cerrar la boca. Por eso va el mandamiento más allá, porque ahí se estarán hasta más allá, en la conciencia. Por eso habla de lo que está adentro, es lo que finalmente va a determinar cuál es la apreciación del exterior. Bueno, sigue diciendo, estábamos en, ah, las naciones. Otra vez, por ejemplo, si ya la puerta permitió que entrara hasta adentro y se concibe el pecado. Cuando se hace uso del mandamiento, se expulsa a ese gentil, a esa nación. El pueblo israel era naciones y nosotros somos, y nosotros es que, pecados. Por el momento que empezamos a aplicar el mandamiento, entonces, va para afuera. Eso es a lo que me iba a referir cuando hay gente que dice que necesita a alguien para liberarse de algo. Pero dicen por ahí, tú no puedes cambiar a nadie que no quiere cambiar. ¿Cierto? Si tú quieres, si alguien te pide ayuda para cambiar algo y tú vas a ayudarlo, pero internamente esa persona no ha cambiado por el mandamiento desde adentro, del corazón y la mente, por más que se le diga, no va a cambiar. ¿Por qué? Porque entonces es desde adentro. Entonces, por eso se le dice a cada uno individualmente, y al pueblo israel también se le dice esto. Ponlos en tu mente, ponlos hasta adentro y escríbelos en tu corazón. Para que desde adentro salga el gentil, salga el pecado, salga la nación que está ahí adentro. Algunos de estos lo mencionaron después del debate de que si era exorcismo o no, liberación o no, le dijeron, no, es autoliberación le llaman. Pero no es otra cosa rara en la escritura. La escritura siempre habla de esto. Tú andas en el mandamiento y tu vida va a ser transformada. Así de sencillo. Es como el alimento, por ejemplo. Si alguien ha estado comiendo y comiendo todo lo que se le antoja toda su vida, va a tener consecuencias graves en su cuerpo. Pero cuando se obedece la instrucción, por ejemplo, respecto al alimento permitido, entonces empieza a haber una limpieza interna, una desintoxicación. A la manera que entonces finalmente el cuerpo empieza a recibir lo que, si del creador viene, entonces es armonioso y es saludable. Es lo mismo. Bueno, internamente entonces lo que está diciendo es esto. Una vez que se ande cuidadosamente, se van a expulsar esos enemigos que están dentro de él. Todo. Incluso hablando de las cosas más graves, podríamos decir, o de las cosas que parecen simples. Porque siempre hay una lucha de pronto interna, ¿no? Con algo. Puede haber una lucha. Pero cuando el mandamiento se lleva a cabo, entonces se acaba. Mateo 15.18 Así es, lo que sale de la boca, del corazón sale. Entonces no está en esta puerta en realidad, en la boca. Está desde adentro. Y sale desde adentro y eso simplemente lo da a luz. ¡Pum! Ya. ¿En la qué? En la puerta. Pero desde adentro es el problema. El corazón, luego ya lo tengo a uno a partir. Claro. Sí, porque incluso alguien ni siquiera necesita abrir la boca, ya está pecando con la mente. El corazón ya está transgrediendo. ¿No? Claro. Así es. Sí, sí, sí. Exactamente. Está alrededor todo el pecado. Así es. Exactamente. Entonces, por eso dice, las pondrás en tu mente, en medio de tus ojos, hasta adentro y en tu corazón. Y ya de ahí no va, porque es como, por ejemplo, una ofensa. Cuando llega una ofensa, tú la escuchaste, ya está ahí. Pero dependiendo lo que hay adentro, es hasta dónde va a llegar lo dañino, ¿no? Cuando alguien simplemente hace oídos sordos, lo escuché, pero no le pone importancia y no, y ahí es donde la instrucción hace que eso no, no dé a luz el pecado. Entonces, otro texto que dice, ¿no? Este, airaos, pero no pequéis. Es decir, enojarse no es pecado. Puede venir algo y nos causa una emoción, pero hasta ahí, y la sensación se calma. Pero el problema es, cuando no hay el mandamiento escrito en el corazón, entonces se desata la controversia y al rato, ¡fum! ya salió. Desde adentro el corazón. ¿No? ¿Qué es la persona que se ha encontrado en cuanto a la prensa, se ha peleado? Claro. ¿Puede ser? Ya, sí. Exactamente, exactamente. Y habla desde el corazón. Ya desde ahí ya. Y así todo, dice, los robos, los hurtos, las mentiras, las ofensas, dice, todo, todo, absolutamente todo. Esto es lo que hace la gran diferencia con el ser humano caído, que nos dice el Todopoderoso, están en bancarrota, y la necesidad de cada uno de nosotros para decirnos, necesitamos de esa instrucción. Porque estamos hablando ya de actos calificados así como pecados. Pero también hemos hablado de otros aspectos, por ejemplo, que cualquiera puede decir, no, no es pecado, pero se está viviendo en desobediencia, como por ejemplo, simplemente vivir una vida que aunque aparentemente sea una vida buena, a lo mejor algunas personas dicen allá afuera es una vida buena, pero por otro lado, no está viviendo como el Creador quiere que viva. Los que viven en la religión, por ejemplo, pueden decir, estoy muy bien con Dios, dicen, estoy bien, hago todas las cosas, pero el hecho de seguir ya una doctrina de hombre es lo mismo también. Ya su interior ya fue cambiado. Y cómo cambiamos, por ejemplo, cómo decidimos expulsar de nosotros la Saturnalia, el 25 de diciembre pues, cómo decidimos expulsarlo, con el conocimiento de la Torah. Cuando viene el conocimiento de la Torah, vámonos para afuera este gentil, este pagano, y así todos los demás, ¿no? Eso es lo que dice la Torah. Es decir, sí, son pecados, hay pecados, pero hay otras cosas que parecen que no son, pero sí son pecados. Como el hermano Miguel nos contaba hace un testimonio, ¿verdad? Cuando dijo él, pues yo vi que me enseñaron esto, pero eso no es Biblia. Él dijo, pues no, ya no lo hago, ya no lo voy a hacer. Y así todos pasamos por eso. Eso es lo que hace la diferencia cuando, e incluso el pueblo de Israel lo hubiera hecho cuando, sinceramente, hubiera dicho, quiero esos mandamientos. Y lo digo porque sí hubo quienes lo vivían así. Sí los hubo. Pero evidentemente era gente que se había negado absolutamente a sí mismo y decían, vamos a servir al Eterno. Se negaron a sí mismo y dijeron, vamos a servir, y entonces andaban conforme los mandaban. Y vemos hombres como Moisés, como Josué, que era un hombre que estaba ahí listísimo y dispuesto. Hombres como Pinjas, ¿verdad? Que estaba ahí listísimo y estaba ejecutando y no permitía que nada externo le cambiara su forma de vivir, de pensar. Vemos hombres como, ¿quién más? Pues vemos a David, ¿verdad? Con un corazón entregado y un corazón, dice, como el Creador lo quería, etcétera. Los profetas, etcétera. Muchos. Entonces sí se podía realmente. Pero el gran problema es de que el ser humano se hizo débil. Y dejó que su corazón fuese contaminado. Ajá, permisitos. Claro. Sí, sí, claro. 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 Ahí es donde iba. El mundo le empieza a poner el calificativo normal al pecado. Hace mucho tiempo. En todo, sí, ya el pecado, ya le han puesto el calificativo normal. Todo, cualquier cosa, cualquier ofensa, todo, es normal. Y ese es el gran problema. ¿Por qué? Porque no han dejado que los mandamientos estén en su mente y en su corazón. Y entonces empiezan la asimilación que hemos hablado también. Empiezan a asimilarse. Y a todo lo que les conviene es normal. Incluso, y lo dice también el Eterno a través del profeta, a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. ¿Verdad? Es como aquellos niños que le acercan, ¿verdad? El caldo de verduras y dicen, ay, no me gusta. Y les acercan los dulces y, ay, eso sí me gusta. Pero eso es lo que les hace daño y los otros es lo que les beneficia. El ser humano de la misma forma. Bueno, el caso es de que es puntual. El punto aquí es, Moisés siempre está siendo puntual, como lo vimos ayer también. Cuídate de no olvidarte, acuérdate, no se te vaya a olvidar, ponlos, tanto que ponlos en tus puertas, en los inteles de tu casa, átalos en tu mano, tu voluntad, todo. ¿Para qué? El punto ahí es, no se te vayan a olvidar. Porque en el momento que se olvidan, el ser humano está hecho y creado para exaltar al Eterno, para servirle. Y como lo hemos dicho antes, por ejemplo, si alguien quita el día de reposo que es, va a necesitar uno. Y se va a poner el que se le antoje. A Constantino, cuando el quitan el Shabbat, simplemente no se hubieran quedado sin reposo. Hubieran determinado, ya no hay, así que si ya no hay, pues puro trabajo y trabajo. Pero no, necesitaban un día de reposo, simplemente lo cambian. Cuando quitan las festividades, por ejemplo, pues hay necesidad de servir al Creador. Y pues se paganizan y ahora guardan otros días. El punto es ese. Cuando se remueve un mandamiento, tiene que llenarse con algo. Y el hombre regularmente lo llena con basura. Quita al Creador de su vida y mete cualquier cantidad de cosas. Desde materialismo hasta religión, idolatría, ídolos, todo. En nuestro México, lamentablemente, hay una consecuencia tan, y el pueblo de Israel lo vivió así. Y no sé en otros países, ¿verdad? Pero en México, por ejemplo, han quitado al Todopoderoso de sus vidas y ponen a los santitos. Ponen a la Virgen, ponen lo que sea, ponen la cruz. Y eso ya es su Elohim. Al pueblo de Israel le pasó lo mismo. Dice que abandonaron al Todopoderoso y se hicieron estatuas, se hicieron, ¿verdad? Imágenes, se hicieron todo esto y se desviaron. Bueno, vamos más adelante. Sigue diciendo, va a entregar a las naciones, etc. Luego dice en el 24, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano. Desde el río Éfrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Hay un marco de referencias en el judaísmo basado en este texto para decir, jamás poseímos esta tierra. Y hoy día en el sionismo, esta sección del judaísmo, están aferrados a esto. Poseer esta tierra desde el río de Egipto hasta el Éfrates. ¿Verdad? Y ya marcaron ahí. Está todo este pleito. Bueno, asuntos de geopolítica. Pero ya hemos visto, también hemos estudiado, y recientemente hablamos de esto. Y hay textos donde se marca claramente que el pueblo de Israel incluso llegó a tener esto como propiedad suya. En la época de los reyes. Todo eso de propiedad suya. Obviamente la transgresión hizo que la tierra fuera disminuyendo hasta que la tierra los expulsara. En el caso de nosotros, tomándolo como una analogía, por supuesto que nuestra tierra es grande. Y aunque nos podemos ver y decimos, bueno, no somos tan grandes, somos diminutos. Tenemos una geografía en nuestro cuerpo que también tenemos que sujetar, ¿cierto? Por medio de los mandamientos. Y ahí estamos hablando de todo eso, ¿verdad? Desde el pensamiento, la vista, los oídos, la boca, el respirar, todo, todo, todo. Eso es lo que se conoce como, en la escritura lo llama como, el control de la voluntad, es el dominio propio. Dominio propio, lo que enseña el Mesías también. Eso es, dice, todo lo que pisare la planta de tu pie, dice, lo vas a poseer. En nuestra vida es eso. Cada parte de nuestra vida que esté, finalmente, bajo la instrucción del todo poderoso. Obviamente tenemos la gran ventaja que a través de Yeshua, por medio de la presencia divina, que es enviada una vez que el Mesías cumple su obra, nos ayuda. Y esa es la gran diferencia. El pueblo de Israel luchaba para cumplir esto. Y el Creador dice, te voy a dar mi presencia divina para escribir en tu mente, en tu corazón, los mandamientos, y entonces puedas vencer. Cuando se dice, más que vencedor, en el Mesías somos más que vencedores, está hablando justamente de eso. Lo que yo no puedo vencer, lo venzo en él, y además sujeto a los enemigos debajo de mis pies. Y toda planta del pie, entonces, se va conquistando nuestra vida. O sea, sacando los gentiles, sacando todo, purificando y transformando una vida. Esa es una vida nueva también. Shaul de Tarso se la pasó hablando de eso, y a los corintios y a los romanos también les dijo, ¿verdad? Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, pensamiento. Transformación. Nacer de nuevo. Quince, no, perdón, veinticinco. Nadie se sostendrá delante de vosotros, miedo y temor de vosotros pondrá el Eterno vuestro Elohim sobre toda la tierra que pisareis como él os ha dicho. Y aquí yo pongo hoy delante de vosotros la obediencia, perdón, la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos del Eterno vuestro Elohim, que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyereis los mandamientos del Eterno vuestro Elohim y os apartareis del camino, del camino, que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Y aquí pongo la bendición si oyes los mandamientos del Eterno vuestro Elohim, que yo os prescribo hoy, y la maldición si no los quieres oír. Aquí está, otra vez, es lo mismo oírnos o no oírnos. Y está diciendo claramente que cada quien va a tomar la decisión, ¿verdad? Si oyes o no oyes. Y no es de que, ay, a mí no me dijeron, ¿verdad? Porque siempre sale la gente con que yo no oí porque a mí no me dijeron. Todo el tiempo, es más. Hay gente que dice, no, a mí no me dijeron. Pero ahí tienen su Biblia todo el día abierta, ¿verdad? En sus casas, así está la Biblia y... No me dijeron, no me dijeron, pues ahí está toda la Biblia y, ¿cómo que no te dijeron? Pues no agarraste la Biblia y no la leíste. Pero sí, todos tenemos la oportunidad y escuchamos el mensaje. Bendición si pones atención. Y acuérdense que oír no nada más es de, ah, ya fui y ya oí la palabra, ¿no? No, escuchar, es más, escuchar. Poner atención para cumplirlos, dice. Pero si no, dice entonces, viene la maldición. Y esto ya lo vemos también y lo vamos a ver al final de Deuteronomio. Cuando dice, si eliges tú la desobediencia, la maldición, viene una serie de castigos que habrían de venir sobre Israel y que ocurrieron, por supuesto, los vamos a recordar más adelante. Bueno, dice más adelante. Y la maldición, si no los quieres oír, los mandamientos del Eterno, y además si te apartas del camino. Que yo te ordeno para ir en pos de dioses ajenos que no has conocido. Para el pueblo de Israel era muy claro. ¿Cuál era el camino? La obediencia. La obediencia al Creador era el reino, era el camino, era la forma de agradar al Todopoderoso. Si alguien los dejaba, otra vez. Si alguien deja al Creador, tiene que hacerse de un ídolo. Y ahí, entonces, ha elegido la maldición. Se sale del camino que es y se empieza a perder. Como ya vimos en la mañana, los distractores, las señalizaciones que son erróneas. Por otro lado, vemos al mismo Moisés, y lo vamos a ver más adelante en Deuteronomio 18 y 18, que dice Parte de la instrucción está siendo alusión al Mesías. Profeta, les voy a dar en medio de tu pueblo como Moisés, a él vas a oír. Es parte del mismo camino. La enseñanza para nosotros en nuestra época, actualmente hasta el día de hoy, es que nuestro camino también ya fue entregado. Que es el Mesías, es camino, verdad y vida. Pero también el peligro se puede dar en este camino. Porque incluso yo he conocido personas, y yo creo que todos hemos conocido personas, que, como dice Shaul de Tarso, dejando la sincera fidelidad al Mesías, se han extraviado. Y se han apartado del camino. Sabemos que en el libro de los hechos, a los discípulos de Yeshua se les empezó a hablar como los del camino. Aderech. Porque ellos decían, ese es el camino que el Padre nos dio. Aquí ya llegó, es camino, verdad y vida, es el camino. Cuando le decían a ustedes que somos del camino. El camino que el Padre ya puso y puso las señales, y ya nos ha mostrado el Mesías, ese es el camino que hay que seguir. Por eso les llamaban el camino. Para nosotros, evidentemente, y es que Yeshua viene a completar, por supuesto, la Torah, Él nos viene a hablar algo diferente, Él lo viene a cumplir y lo viene a enseñar. Es parte del camino. Es decir, el camino, como dice Shaul de Tarso, el propósito de la Torah es el Mesías. ¿Verdad? El propósito, la meta. La palabra telos tiene que ver con la meta. Es llegar al Mesías. Porque lo han traducido como el fin de la ley, pero no es fin, es la meta. Y una vez que la Torah nos enseña el camino, que es el Mesías, y el cual Él secunda también los mandamientos, entonces, ese es el camino que hay que seguir. Y en el cual hay que permanecer. El cual es estrecho y cuya puerta es angosta. Pero dice el Mesías, esforzados a entrar. El gran reto para cada uno de nosotros, por supuesto, y evidentemente, según lo que entendemos, y lo que se nos ha sido revelado, y a partir de esta Torah, y a partir de Deuteronomio 18 y 18, es, el Mesías es el camino. Si alguien se aparta del Mesías, ¿qué pasa? Ha elegido a la maldición. Ha elegido, ¿verdad?, este, extraviarse, ha elegido perderse, y apartarse de el camino que va al Creador. Y es lo que dice aquí, dice, otra vez vuelvo a leer, Y la maldición, si no oyen los mandamientos del Eterno a vuestro Elohim, y se apartan del camino. Que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Que no habéis conocido. Una sentencia que cobra vida cuando, todo el tiempo, cuando el pueblo de Israel, por ejemplo, entra a la tierra prometida, y voy a ponerlo por ejemplo porque siempre ha pasado, y dice que se empiezan a olvidar del Eterno. En el libro de Josué, al final, vemos que Josué expresa un sentimiento y dice, ¿saben qué? Háganle como quieran, yo y mi casa serviremos al Eterno. Como que ya estaban llegando otra vez al momento de empezar a desentenderse del Creador. Cuando empiezan a hacer alianza con los filisteos, empiezan a entregar sus hijos a los filisteos, y recibir hijas, y todo esto, y dice, Josué, como sea, yo y mi casa serviremos al Eterno. A lo que voy es esto, se apartan del camino. Y apartan del camino, entonces eligen otro camino, donde tienen que poner una deidad, donde tienen que poner todo eso, y eso trae grande pérdida. Os apartéis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dios ajenos que no habéis conocido. No pasó diferente en la época del primer siglo. Jesúa dijo, el que permanece en mí, llevará mucho fruto. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Pareciera que para Israel todo iba a ser perfecto ahora. Pero no, Jesúa, no, cuando Jesúa viene no dice ya, todo el mundo ya la hizo, ya todos van a ser salvos, ya nadie tiene que hacer nada. No, al contrario, dice, yo soy la vid, y ustedes los pámpanos, pero si se separan de mí, nada van a poder hacer. Y todo pámpano que no da fruto, será cortado y echado al fuego. Lo que está diciendo es lo mismo que dice la Torah. El que se aparte, pérdida. Y en el primer siglo empezó a ocurrir esto también. Por eso les digo, no solamente el pueblo de Israel, y las palabras, por ejemplo, de Kefa, de Pedro, las palabras de Shaul, de Tarso, nunca fueron en vano. Porque él siempre estuvo recordando, cuidado, porque más adelante dice, viene un jalón. Viene apostasía, vienen falsos profetas, vienen todo, estaba hablando de todo eso, y ocurrió. Y muchos creyentes en el primer siglo se apartaron del camino. Ya vimos el ejemplo de los sevionitas, porque de pronto aparecen fariseos que habían creído, y empiezan a exigir aquel asunto, ¿verdad?, del corte, y entra un pleito con Shaul de Tarso, y empiezan a ir a Galacia, a todos lados, diciendo, nos envió Jacobo. Esos son falsos apóstoles, dice Shaul de Tarso. No les crean, los superapóstoles, los de la prosperidad, hoy día. El caso es de que empezaban a desviarlos del camino. Tiene que Shaul de Tarso ir a Jerusalén y decir todo lo que estaba pasando, y viene Jacobo y dice, vayan porque nosotros, se nos adelantaron. Y les dan cartas y les dicen, vayan y reviertan el problema. Y los principales mandan a Bernabé y a Shaul y órale, a revertir todo este asunto de los sevionitas. Se empezaron a apartar del camino. ¿Cuándo fue la siguiente? Después vienen gnósticos, esenios, después vienen los del Qumran, un montón de sectas, después vienen los de finales del primer siglo, y así viene toda una serie de movimientos externos. Los sevionitas fueron los primeros, fue el primer pleito. Pero de ahí en más, hubo muchos más pleitos. El punto es que hubo muchos distractores y se apartaron del camino que es el Mesías. Cuando nosotros damos conciencia de todo esto, nos dábamos cuenta que estábamos metidos, ¿verdad?, en la gran Babilonia, bien lejos del camino, y nos ponen una figura postiza ahí, ¿verdad?, de alguien, en una cruz, la serpiente elevada, y ahí póstrate. Perdidos totalmente en el camino. Adorando en el día del sol, dicen por acá, y todas estas cosas, ya saben. Ah, sí, dicen este uno, ¿no? Hay dos significancias en eso. Dicen los judíos, la piedra es la caba que está en la meca, que le dan vueltas, y el palo es la cruz. Dice, te desviarás y vas a terminar adorando o la piedra o el palo. Pero hay otros que dicen, la piedra es el muro, el cote, el jamaraví. Es lo mismo, ¿sí o no?, el famoso muro de las lamentaciones. Ahí van y se postran. Terminadas adorando a la piedra y los otros al palo, ¿verdad? Pero por todos lados hay piedras y palos. Entonces, eso es, se apartaron del camino. Y nosotros estábamos alejados, lejos del camino, estábamos perdidos. Adorando, pues estamos adorando el palo, ¿verdad?, en forma de cruz. Pero por poco nos llevan al muro a adorar la piedra, ¿verdad? A poner ahí la oración y, ya saben, esos papelitos que ponen y quieren que su deseo se cumpla en el cote del jamaraví. Ah, sí, al otro día todos los quitan, los soldados, y lo barren. Es basura. Sí, sí, de veras. Es ridículo. Sí, porque llegan ellos, no tienen ningún cuidado de decir, ah, mía, son las oraciones de los santos, vamos a llevarlos. No, las tumban y órale, bárralos, es basura. Y pagaste tu boleto para ir allá para poner tu oración. Cuando Yeshua dijo, cuando oren, oren así. Pero bueno, terminan adorando a la piedra, en este caso. Unos la caba y otros, ¿saben qué es la caba? Es una piedra supuestamente milagrosa que cayó de los cielos en un meteorito que lo agarran los árabes, lo llevan a la Meca, le hacen un templo y van una vez al año y dan siete vueltas en dirección contraria. Y todos ahí pasan y la besan. Ahí está, ahí se puede ver, en la Meca. Dos lugares que tiene todo musulmán para visitar. La Meca y Medina. Ahí viene Medina, ¿no? Creo. Dice el hermano, sí, él se ha pedido Medina. Pero bueno, cada uno tiene su culto, porque también aquellos que adoran la panza. Dice, ¿cuál pasa? Los del Buda, ¿verdad? Ahí está la figura esta. Otros el elefante, otros el balón. ¿En Finlandia? ¿A poco? Imagínense nada más. Pues sí, todos, ídolos por todos lados. San Maradona y su iglesia, ¿verdad? También, etcétera. Cosas que adorar sobran. Y al ser humano le encanta. Aquí en México hay un fanatismo. Que si un árbol viejo ahí se le ve la figura de la Virgen, ya se le apareció ahí. Le hacen un nicho y sí, le ponen velitas y ya la Virgen del árbol viejo. Ah, sí. Ah, ok. Ah, que hay tanta devoción. Y son tan devotos que vino Satanás a mover la tierra. Ah, ya. Y todos bien creídos, ¿verdad? Sí, somos muy santos, ¿verdad? Y ahí van a la Virgen a postrarse. Fíjense nada más. Todas estas cosas. El caso es de que todos nos descarriamos, dice el Eterno por medio del profeta, como ovejas. Todos, todos. Bueno, ellos hablaban también en su sentido, el pueblo de Israel, ¿verdad? Porque ellos eran como ovejas del redil. Porque en el resto de las naciones los animales del campo, ya sabemos, ¿no? Pero ellos dentro de su contexto. Acuérdense que siempre hay muchas de las Escrituras que están hablando en su contexto. Pero al final de cuentas es eso. Todos, si nosotros ya estábamos desviados, es decir, las naciones en aquella época, ya estábamos desviados, si éramos calificados como las bestias salvajes del campo. Y el pueblo de Israel, como ovejas, también se descarriaron, se salieron y se quedó vacío el redil. Se quedó vacío el redil. Hasta que viene el pastor. Pero bueno, ese es el punto. Ir tras otros dioses, dice en el 29. Y cuando el Eterno Tu Poderoso te haya introducido en la tierra en la cual vas a tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Jerisim y la maldición sobre el monte Ebal. Eso lo vamos a ver más adelante. Los cuales están al otro lado del Yardén, tras el camino del occidente, en la tierra del Cananeo, que habita en el Arabam. Lo que a veces mal traducen como Arabian, en el Arabam. Frente al Gilgal, junto al encinar de Morem, porque vosotros pasáis el Yardén para ir a poseer la tierra que el Eterno Vuestro Lojim te da, y la vas a tomar y vas a habitar en ella. Y otra vez vuelve a decir, Y cuida, pues, de cumplir todos los estatutos y decretos que yo presento hoy, delante de vosotros. Otra vez. Como que para que no se olvide todo el tiempo, ¿verdad? Acuérdate, cuida, recuérdalos, no te apartes. Todo el tiempo está diciendo, acuérdate, no se te voy a olvidar, cuídalos, guárdalos cuidadosamente. Era el camino. Para ellos era el camino. Y es tan, era tan fácil como tan fácil en nuestra época permanecer en el Mesías. Era muy fácil, la verdad. El problema es, pues, el corazón de piedra. Aún que el Mesías está en esta edad, estos dos mil años, el problema no es el Mesías, el problema es la gente que no quiere cambiar sus corazones. Para que sean transformados a corazones de carne y pueda ser pueda ser escrito en los mandamientos en la mente y el corazón y entonces se retome al camino. El camino de verdad y vida ya está puesto ahí, pero la humanidad es la que no quiere. en el caso de nosotros, esforcémonos todavía más, como dice Apocalipsis, a la justicia. Cuando habla de la justicia es justamente eso, vivir un camino en justicia, ¿verdad? En orden, según el Creador lo ordena. Shaul de Tarso, muchas de las cosas que dice, muchas de las cosas que dice, porque él las transfiere ya en un sentido diferente para, no diferente, sino en otro lenguaje, para las naciones. Por ejemplo, lo dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Otra parte donde dice, dice, fíjate bien en la bondad y la severidad del Todopoderoso, ¿verdad? Dice, pero, bondad y severidad. Dice, bondad para los que obedecieron, pero para los que no, severidad. Dice así, tú también. No vaya a ser, dice que te confíes y el Padre te no te perdones. Porque si no perdonó a ellos, pues a nosotros menos. Y hemos hablado justamente de eso, ¿no? Una clase en donde tenemos la gran responsabilidad de esforzarnos. Porque otra vez, es lo mismo. No quiere decir que porque ya el Ruach Kodesh, el Aliento Santo, está en esta tierra y opera, no quiere decir que ya podemos andar muy tranquilos y ya somos transformados como como magia. Porque algunos les enseñan, ¿verdad? Que hace esto y pim, y ya así como que pam, como la, como esa doctrina, ¿verdad? De la palomita de maíz, ¿no? Pum, y ya de un momento a otro, ya, órale, no, ajá, y nada que ver. ¿No? 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 Entiende el contexto, se toma nada más así, muy a la ligera. Entonces, esa transformación de la palomita de maíz es el gran problema de esta generación, que de un momento a otro parece magia, pam, y ya, ¿verdad? Pero ya Yeshiva dijo, sepulcros blanqueados, ¿no? Es lo mismo, hubiera dicho palomita de maíz, tronaca, aparenta algo que no lo es. Eso es. Nosotros estamos llamados a estar siendo transformados todo el tiempo, a estar introduciéndonos al camino todo el tiempo, corrigiendo nuestras vidas, cambiando todo. No es de que, un día para otro, ya, ya, ya me siento bien, pasó algo, lloré, ya, no, no es eso. Es una vida dedicada a todo el tiempo. Por eso dice, este, la palabra en el griego, perseverancia, constancia, mantenerse firmes, hacer un esfuerzo extra, ¿no? Velar, llorar, todo eso. ¿Verdad? Siempre citamos la traducción del griego de perseverar y viene de un hombre que tiene una piedra cargando, así como el este, pípila. Bueno, los de fuera no lo conocen, ¿verdad? Pero, como si un hombre tuviera una piedra y tienes que soportarla y te empiezan a temblar las piernas y así como, ¿qué hago, no? pues aguanta, haz un esfuerzo más porque si no te aplasta la piedra. Entonces, eso es perseverancia, no es de un momento a otro ya, hemos dicho, si no es Harry Potter, ¿verdad? Pim, no, es una transformación completa que va actuando nuestra vida de tal manera que perseveremos en el camino para no desviarnos del camino. Hay otra escritura que dice, no te apartes ni a derecha ni a izquierda, dice, no te apartes, sino continúa en el camino y en la medida que ahí perseveremos en el camino, entonces, vamos a ir conquistando todas estas naciones internas, sujetando los paganos que están adentro, expulsándolos, todos, pecados, todas estas cosas para vivir una vida transformada y entonces poder permanecer en la obediencia a través del Mesías. Amén. Es todo un proceso dicen acá, exactamente, porque hay que trabajar nosotros y a veces lo he dicho, imaginan, algunos pasaron cuantos años dentro de alguna religión, lo que sea, póngale que pasaron diez años, ¿cuántos años necesitan para desintoxicarse? Pues por lo menos otros diez, ¿no? para contrarrestar todo aquello, pero imagínate, pasan diez años y de pronto dices mañana, ya, ya, ya soy una nueva criatura, ya soy todo perfecto, no, eso no es la realidad, sino la realidad es contrarrestar todo, porque para empezar a sacar toda esa basura, sacar todo ese aceite extraño, es difícil, más cuando hablamos de aceite, ahora que las hermanas nos han estado ayudando, ¿verdad? a lavar esos platos después de la comida, hasta tienen que calentar agua, ¿verdad? para que se puedan lavar, si no, ahí está impregnada la grasa, ¿no? Ahora imagínense cómo se impregnan los pecados, la religión, la tradición, todas esas cosas que el mundo, así como un vaso también, que le vierten aceite de carro para quitarlo, imagínense, quieren en un jarro poner aceite extra virgen de oliva, pero tienen aceite de carro ya quemado, pues para arrancarlo está difícil, ¿no? Así es también, la vida la transformación, nada más se sabe, quita el aceite y mete el otro, hay que arrancarlo, hay que removerlo y para eso se necesita justamente una transformación continua de tal manera que finalmente podamos llegar a ser nuevas criaturas, volver a nacer de nuevo y esforzarnos para permanecer en ese camino. Muy bien. Padre, te agradecemos por este Shabbat, Padre, y esta porción de la Torah en donde tú puntualmente al pueblo de Israel por medio de Moisés les recuerdas esa perseverancia, esa constancia, esa emuná, finalmente eso es emuná, emuná no nada más es creer algo, sino tener confianza, obediencia, seguridad, firmeza, fidelidad, poder alcanzar esa estatura, esa madurez de que estamos en un camino y si bien también hemos aprendido ahora que estamos terminando Sukkot, que caminamos por un desierto, también tenemos una guía y tenemos una meta, no es caminar solamente por caminar, porque aquel que no conoce la dirección, aquel que no conoce su ubicación, lo que va a hacer es perderse, perderse entre el desierto, perderse entre la maleza, perderse en un lugar en donde no va a haber salida y van a estar dando solamente vueltas, pero Padre, gracias que nos has dado una instrucción para caminar el camino, encontrar el Mesías que es camino de verdad y vida y no apartarnos de Él, porque fuera de Él estamos perdidos, fuera de ese camino de verdad y vida, solamente nos encontramos este mundo caído con tanta religión, con tanta mentira, con tanto engaño, pero Padre, ayúdanos a permanecer en ese camino verdad y vida, aquel que tiene palabra de vida eterna y no retroceder ni tampoco tomar caminos equivocados. Gracias Padre por este Shabbat, gracias por la bendición de poder disfrutarlo junto con los hermanos aquí presentes y poder bendecir tu nombre también juntos. Gracias por los méritos de aquel que satudiestra en la majestad a las alturas, Yeshua, nuestro Mesías. Amén. 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 Amén.